Líderes de diversas cámaras empresariales aseguraron que será un error histórico por parte del gobierno federal el poner fin al proyecto de las zonas económicas especiales en el país. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Agustín Arriaga Díez, lanzó un llamado enfático y contundente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que reconsideren su intención de cancelar dicho proyecto de desarrollo regional y social. Dijo que especialmente en la zona económica especial de Lázaro Cárdenas, la Unión Guerrero, están las bases sentadas para detonar el desarrollo económico de Michoacán, por lo que consideró imperdonable que el gobierno federal deje pasar esta oportunidad de progreso y desarrollo para la entidad. Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza Velásquez, expresó que lamenta profundamente las declaraciones de servidores públicos del gobierno federal que recientemente en reuniones privadas confirmaron que habría un impulso a las zonas económicas especiales. Los líderes de las cámaras empresariales en Michoacán propusieron al gobierno federal instalar una mesa técnica para analizar las bondades y perjuicios de la zona económica, concretar y mejorar las acciones, ya que se encuentran en riesgo inversiones por más de 9.741 millones de dólares en el mediano plazo y 20.500 nuevos empleos. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canasintra, Abelardo Pérez Estrada, manifestó que si el gobierno federal pretende alcanzar su propuesta de crecimiento económico de 4% anual, debe de estimular y no atacar la inversión y no generar incertidumbre entre el empresariado. A su vez, el presidente del sector empresarial en la región oriente, Roberto Molina Garduño, calificó de preocupante la situación, ya que alertó que tendrá impacto en más de 10 entidades de la República, por lo que exhortó a la Administración Federal a dar continuidad a dicho proyecto, ya que su cancelación carece de lógica alguna.